Alexander, ¿y a los hijos cómo los tiene? Los lleva al humón, los trae, no les da vida. Ay, ya ha hecho la fregada, ya se va a atravesar. Aguas, 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 aguas. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Se atravesó. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Venía, echó la fregada. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Está bien, está bien. No pasó nada. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Ay. Vamos a ver qué pasó. No te preocupes. No hay que bajarse, eh. ¿Por qué, por qué? No hay que bajarse. ¿Por qué? Ah. Algo aventó. Está tomado, está borracho. No, no te bajes, está borracho. Está borracho. Está borracho. Vámonos, 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 vámonos. No, no aceleres mucho porque te... No, estamos en la curva. Hay que se... Que se joda. Que se joda. Que se joda. Que se joda. Ah, ¿vamos a hablar al 911? Sí, pero aváncale. Está aentar. Gracias.